El plazo de la Junta que se puso para el 10 de marzo nos obligó a tomar un paso importante que fue entregarle la candidatura presidencial a mi hermano Juan Coen, el presidente del PNBC, de nuestro partido, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Pero oigan claramente, quiero que ustedes tengan algo claro, que nosotros estamos luchando para restituir la candidatura. Nosotros no nos hemos dado por vencido, ni nos vamos a dar por vencido. Y les voy a decir por qué. Porque aquí nosotros tenemos unos documentos certificados, certificados y apostillados. Y nada más que les voy a enseñar un pedacito porque no quiero, miren. Ahí están apostillados, ahí están apostillados por la Corte Federal de los Estados Unidos. Aquí los tenemos. Estos son copias ya, los originales están bien, bien guardados allá en la República Dominicana. ¿Qué son esos documentos? Esos documentos confirman la doble nacionalidad de dos candidatos. Oigan bien, la doble nacionalidad de dos candidatos. Dígase Gonzalo Castillo y dígase Lionel Fernández. Dígase Gonzalo Castillo y dígase Lionel Fernández. Aquí tenemos los documentos sellados y certificados. ¿Qué significa eso? Señores, que esto ha sido simple y sencillamente un afán por sacar a Ranfis Domínguez Trujillo del juego. Ellos violentaron nuestro derecho, aún sabiendo Julio César Castaño, porque ustedes lo vieron, cuando él fue a votar, que a él le preguntaron, le preguntaron a Julio César Castaño Guzmán, le dijeron, ¿qué dice usted de lo que se está diciendo de que los otros candidatos tienen doble nacionalidad? y él, en una forma tan burda, tan, no hay forma que decirlo, no hay otra forma, de una forma tan irresponsable, llegó a decir que eso eran asuntos de esos candidatos. doctor Julio César Castaño Guzmán, tiene que ser más responsable. Tiene que ser usted más responsable. ¿Cómo usted va a decir que esos son asuntos de otros candidatos, sabiendo usted que otros candidatos tienen doble nacionalidad? Eso es discriminatorio. Y usted lo sabe porque usted lo sabe. Y se lo digo públicamente que Julio César Castaño Guzmán sabe que Gonzalo Castillo tiene doble nacionalidad. Y sabe que Leonel Fernández también la tiene. Pero el asunto fue que él recibió una llamada del Poder Ejecutivo para que sacaran a Ranfis Domínguez Trujillo de la contienda electoral. Eso fue todo. Sacar a Ranfis Domínguez Trujillo. Pero ahora se van a tener que enfrentar a esta verdad. A esta verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos esperando que las cortes abran allá en República Dominicana y vamos a presentar un recurso con esa documentación. Estamos listos. Estamos listos. Estamos preparados para eso. Y si ellos no actúan conforme a lo que dice la Constitución, porque vamos a hablar algo claramente. Leonel Fernández nació en la República Dominicana y adquirió otra nacionalidad. Gonzalo Castillo por igual y adquirió otra nacionalidad. Entonces, a ellos sí se les puede imponer el artículo 20 de la Constitución. A ellos sí les corresponde cumplir con ese artículo. A nosotros no nos corresponde ese artículo. Pero lo aplicaron de todas formas, sabiendo que las otras personas tenían la doble ciudadanía. Porque esto no es un asunto de hacer cumplir las leyes. Esto no es un asunto de cumplir con la Constitución. Esto es un asunto de discriminar a Ranfis Domínguez Trujillo. Porque saben que cuando nosotros lleguemos a la palestra pública, lleguemos al Palacio Nacional, lleguemos a los estamentos del poder, nosotros no vamos a escatimar, entrancar a los que hayan incurrido en la corrupción, en la malversación de fondos. Y quiero demandarle un mensaje a tanto a Román Jaques, otro que recibió una llamada de José Ramón Peralta, para que José Ramón Peralta le dijera que ese recurso de amparo que nosotros presentamos lo tenían que fallar en contra de nosotros. Lo digo responsablemente. Román Jaques es un niño demandado, un niño demandado del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué digo con esto? Que eso que hicieron ellos en contra de las leyes, tanto Julio César, Castaño Guzmán y Román Jaques, se llama prevaricación. Oigan bien, es prevaricación, penado por la ley. Entonces, yo quiero que ellos sepan que nosotros no vamos a escatimar esfuerzo para que se cumpla esa ley y a ellos que hayan incurrido en la prevaricación también se han sometido a la justicia. Que se preparen Julio César Castaño Guzmán, que se preparen Román Jaques y todos los jueces que fueron cómplices de esa desfachatez, cómplices de esa irresponsabilidad. Nosotros estamos listos, nosotros estamos tranquilitos, nosotros estamos tranquilitos. Y les quiero dejar claro algo, que con estas pruebas que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos a cumplir con este último paso dentro del territorio nacional. porque lo que dicen las normativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos claramente es que uno tiene que agotar los procesos locales, nacionales de la República Dominicana para poder ir entonces a acudir a las Cortes Internacionales. Nosotros estamos prestos para de inmediato acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con estos documentos en mano, para que ustedes sepan, para que de inmediato actúen, para que suspendan las elecciones en la República Dominicana. vamos a actuar de una forma expédita para que de inmediato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suspenda las elecciones en la República Dominicana porque las elecciones no se pueden celebrar cuando el candidato que estaba marcando por encima de un 20% lo han sacado violando sus derechos, cercenando la voz del pueblo y no solo eso, sino sabiendo que hay dos candidatos que tienen ciudadanía extranjera y a quienes sí se les tiene que aplicar el artículo 20. Entonces, para aquellos que se han rendido, les digo, no se rindan todavía que hay mucho, mucho, mucho por hacer y nosotros vamos a recorrer a todas las instancias jurídicas antes de que se puedan realizar las elecciones. Esto no ha terminado, Señor, esta lucha apenas está empezando.